Bueno, el equipo está muy bien anímicamente porque los últimos 13 partidos hemos ganado 9, hemos empatado 2 y hemos perdido 2 con 2 rivales de Champions. Así que en ese aspecto creo que lo hablamos siempre con el plantel, llevamos ya una cantidad de meses, alrededor de 14 meses, en un rendimiento bastante estable. Hemos logrado hacer una base y esa base es poder estar en las 3 competiciones que estamos en este momento. Mañana nos toca dar el penúltimo paso en la Copa del Rey y estamos todos muy ilusionados de poder brindarle aquí a la afición un paso a la final. La sensación de su partido es muy importante porque nos va a permitir tener la posibilidad de jugar por dos títulos, tanto la Copa del Rey como después la Supercopa. Así que no es una instancia que el Betis esté todos los años, por supuesto que el logro es algo importante. Todo el resto de la campaña lo hablamos siempre con el plantel, son momentos muy buenos, partidos muy buenos, ubicación en la tabla muy buena, pero intentamos conseguir logros y mañana por supuesto es un logro. Lo que hay que prever es un exceso de motivación que lleva a cometer errores, así que en eso uno siente cuando el plantel necesita motivación, necesita frenarlo y creo que estamos en un momento en que lo más importante es la confianza en nuestro juego para saber que tenemos la capacidad para pasar a esa final. Yo hablo con todos los jugadores permanentemente, no creo que haya sido responsable Claudio Durado el primer tiempo que hicimos contra el Sevilla, el equipo completo tiene responsabilidad en los goles y hay que revisarlos bien para antes de culpar a un jugador en forma individual. Así que todos tenemos responsabilidad, todos cometemos errores, han cometido errores también otros jugadores y al primer error que tiene, y vuelvo a reiterar que los errores son bastante cuestionables, en ese partido, porque si hubieran hecho un gran partido y un error de un determinado jugador no hace perder el partido, puede ser. Si un primer tiempo muy falso, los 11 jugadores y un segundo tiempo en que mejoramos. Así que en eso si cada vez que un jugador comete un error, un presunto error, tiene que ser reemplazado, bueno, yo creo que no es la manera de llevar los planteles.